bueno entonces continuamos con otro vídeo en esta tarde ahora vamos a mostrar aquí qué tan bonito se ve todo esto y como ustedes pueden ver por allá me suelte jalo me suelte jalo Bien, entro. Bueno, ahorita voy a dar, ahorita ya se ve más o menos como se va a ver la casa, y desde aquí arriba, yo les voy a explicar cómo va quedando, desde aquí arriba, ok. Ok, entonces, vean aquí, vean, este cuarto es una habitación, en esta chana que está picando bloques, ustedes ven por allá, ahí está el baño, esa parte de ahí, ven, ustedes ven ese espacito, ahí donde está Luchi, allá, es este, viene chino, es la casa de la cocina, y el otro que está allá también, es otra habitación, dos habitaciones, sala y una cocina, bueno, lo que pasa es que aquí, en esta casa, no se ocupó, el corredor se ocupó como cocina, no se ocupó como se hizo la casa de Luchi, porque como aquí es más pequeña la casa, entonces no se hizo todo ese procedimiento. Se podría hacer la casa de Luchi así también, pero el problema es de que eran cuatro cuartos, entonces iba a ser un poco complicado. La cocina, pues tendría que hacerse por otro cuarto de la cocina, incluso este es de dos cuartos, pero lleva cocina, en cambio el otro es de cuatro cuartos, pues no lleva cocina, porque ya ustedes saben por qué, por el presupuesto, digamos así, pero de igual manera, así podemos observar aquí, hasta ahora, esta fecha, podemos ver cómo va todo. Bueno, ya aquí un par de días, un par de semanas, ya vamos a observar de que la casa ya va a quedar lo que es a un nivel bastante alto. Una semana más, ya ustedes van a ver la diferencia entre el hoy y mañana, así que esperen los siguientes videos, muchas gracias y bendiciones a aquellas personas que nos ven, y así es como se va avanzando con todo eso. Yo no sé, ¿verdad? Hasta ahora es un dato curioso y bastante misterioso, que ni sé quién va a estar aquí viviendo con Dairi. A lo mejor ya se va a juntar, va a venir su esposo acá a vivir, no sabemos. ¿Digo yo? No sé. No. Es que hay mujeres, dice, mire, si se va a juntar conmigo, vengase a vivir con Santos, su reina. No, no, ah, no, entonces no. Perdón entonces, perdón, me equivoqué. Entonces quiere decir que Dairi va a traer a su, digo, no sé, ¿verdad? De igual manera es de ella, ella sabe qué va a hacer, de igual manera, aquí tiene su cuarto, su salita y su, pues eso, la de ella. Entonces, ella sabe. A lo mejor se viene la lucha. ¿Así? Otra vueltita, dice el aire. Marajalo. Otra. Bye. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alejandro. Blancanieves y sus siete enanos. Miren, tío. Mirando sí, no estaba grabando a él. Ah. ¿Mira? Mira ya quitanbo con la idea, ¿verdad? No lo predes. Y Mayagua. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Juego de este Río. ¿Dónde está acá? yo quiero una chevecha yo quiero una chevecha entonces vamos a poner aquí a grabar vamos a ver ajelo si o no no puede grabar ¿vos dedo si? dale pues aquí está eso toma ahí echaste una buena narración ahí vamos a ver vamos a ver bueno ¿a dónde voy ahorita? ahí te lo voy a hacer ahí vos anda enfocándolas para todas ahí un poquito al otro ahí mientras que yo le voy a ayudar un ratito allá porque voy a descansar pues miren amigos aquí vamos ahorita grabando Miguel de ahí está recibiendo los bloques eso Nelson nos hicieron a grabar a mí eso Nelson eso Nelson sin miedo a grabar no tengo miedo aquí todos para aparecer sin miedo así vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar vamos a grabar ¡Vamos Kati! ¡Vamos Alejandra! ¡Vamos Blanca! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Cuidado Luchi! ¡Vamos a atropellar a Luchi! ¡Vamos allá o de este lado! ¡Hasta aquí ve! ¡Levanta la cámara! ¡Oye! ¡No puedo mucho! ¿Quieres ver? ¡Se me metió algo! ¡Venga cómo está haciendo! ¡Ahí va! ¿Esto se mueve para allá? Sí, ya estaba haciendo, pero... me equivoqué. ¡Bien sabe grabar Nelcy! ¡A ver a Roma! ¡Macho! 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 ¿Ya Nelcy? ¿Está aprendiendo a grabar? Sí, vos. Algún día se las camaró en un hospital. Así como cuesta grabar, vos. Ah, sí. Ya las patojas miran, ya ni quieren grabar ya porque dicen que... Ya se aburrieron, vos. Sí, porque como... ves que a la hora de estar grabando, tienen que estar hablando. Entonces... Dicen ellas, pues, de que... se canso estar hablando de eso. Ellos no quieren cansarse. Físicamente que... Vocalmente. Porque vocalmente tienen que estar hablando. Ah, sí. Entonces... Físicamente ellos saben de que... este... se van a ir a dormir. Bien cansadas. Vocalmente. Así como yo. Sí, caballos. Entonces se cansan. Se cansan, eh. Pobrecitas. Y hay que cuidarlas porque si no las cuida uno... Imagínense, al menos uno las cuida un poquito. Al día que se case, pues, si el marido ya no nos cuida un problema, eh. Jajaja. Nosotros hacemos lo posible, vos. Sí, vos. Ya el marido si no las cuida, pues, ya es un problema. ¿Para qué se junta, pues? Nadie le estaba obligando que responda. ¿Qué decimos, Nelson? Ah, sí. Ahora todos... Nadie le estaba obligando, vos. Todos, pero hay nada para acá. Tres para allá y tres para acá. Ya me está robando. Ya me está robando. Ya me está robando a mi gente. Roba. Ya me está robando. Ya me está robando a mi gente. Ya me está robando a mi gente. Caballos. 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 Vamos a ir con Miguel. Hola Nelson. ¿Cómo estás? Bien Miguel, aquí. Cansadito ahorita. ¿Ya estás cansado, Nelson? Sí, porque desde qué tiempo estaban fundiendo. Ah, no. Es que ustedes desde la mañana, o sea. Y, Ángel, ¿cómo se cansan? Ay, ¿y qué? Ayer nos ayudó la Dairing. ¿Qué te ayudó la Dairing ayer? ¿Qué te ayudó la Dairing ayer? Estamos fundiendo ayer aquí. Vino todavía. Ah. Vino a fundir con nosotros. Pero ya mañana ya empezaron a poner bloques aquí, ¿va? Mañana si solo pegar bloques venimos. ¿Solo pegar bloques? Ajá. Hoy fundieron la Azul. Sí. Ya terminamos a fundir la... Ya con esto ya te adelantamos bastante, digo yo, ¿o no? Pues ahí sí ya me ayudan bastante ustedes ya. Si mañana yo no carré yo. ¿Qué tal Delfo? Calidad. ¿Ya habías grabado ya o no? No. Está bonita. ¿Ah? Está bonita. Está bonita. Bien poder. Calidad. Pues ahí vamos. Saluda a todos los que nos miran ahí. Normalmente van a ser todos.... Toditos. Un masaje. Un masaje. Ahí esta la Deber. Pongo las masajistas. Lle Mejor si no terminan carriar. Mejor para mí. Son bromas Flor Como no yo ponía Mira que la pudo Omar Ay Rombardo Asi no se pone Diz de nada sobre esa flor se va a acabar Aaaaah Con que razón luego se muchos tiene Entonces, ¿cómo lo confondes si sabes cómo lo confondrán? Así como lo lleva a como está el otro. Aquí ya digo yo que ya hay chicas. Pero con esto es suficiente, ¿verdad? Ah, puedo poner aquí en la parte. A la tiendita, pura tiendita esa ahí.